Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa, les saluda Félix Alemán, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Luego de salir del hospital tras lograr superar su contagio con ébola, la enfermera de Dallas, Nina Phan, fue recibida en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama, quien la estrechó entre sus brazos. El vocero de la Casa Blanca indicó que la reunión fue una oportunidad para que el presidente le agradeciera sus servicios. Por su parte, la enfermera de 26 años dijo sentirse afortunada y bendecida tras haber superado la enfermedad que ya ha cobrado la vida a casi 5.000 personas en África. Phan fue el primer caso de contagio por ébola ocurrido dentro de Estados Unidos y su salida del hospital fue autorizada luego de que cinco pruebas consecutivas que se le practicaron no detectaron la presencia del virus. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, afirmó que el Departamento de Salud de Puerto Rico mantiene un plan activo ante el aumento de casos reportados de ébola en varios países, incluyendo Estados Unidos. El primer ejecutivo hizo un llamado a la calma y a mantenerse informado. La circunstancia geográfica nos ayuda, contribuye a que estemos protegidos, pero el Departamento de Salud ha tomado las medidas cautelares, las que son posibles tomar. Y esto hay que comprenderlo adecuadamente. El estado de Texas, que tiene todos los recursos que tiene, un estado incluso petrolero, ha tenido el primer caso de ébola en los Estados Unidos. El estado de Nueva York, Nueva York tiene más recursos que muchos países del mundo y ha tenido casos de ébola. Nosotros, condición geográfica que nos ayuda, estamos tomando las medidas que es posible tomar para preverlo. No vamos a cerrar, por supuesto, nuestros puertos y aeropuertos. Lo que tiene que hacer el país es mantenerse atento a la información oficial. Mientras la Asociación de Funerarias de Puerto Rico en la Unión, en unión a la Junta Examinadora de Embalsamadores, iniciarán este próximo lunes una serie de talleres para orientar a este sector laboral sobre el ébola y el manejo adecuado de los cuerpos en caso de que se produzca un caso en la isla. La charla se va a dirigir básicamente a las precauciones que se deben de tener ante la eventualidad de la sospecha de un caso que padezca de ébola. Esta charla van a ser tres. Las tres son las mismas, pero en diferentes fechas, buscando que todos tengan oportunidad de poder asistir. La primera es en SSS, el edificio SSS que está aquí en la avenida Muñoz Rivera, el 27 de octubre a las 10 de la mañana. La próxima va a ser el 10 de noviembre en el centro de convenciones del Valenciano en Juncos, de igual forma a las 10 de la mañana. Y la última que va a ser el 3 de diciembre a las 9 de la mañana en el Complejo Federal de Ponce. Como parte de un estudio sobre las condiciones actuales de la agricultura, la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales visitó una serie de fincas en el municipio de Río Grande que son afectadas por fallas en su sistema de bombeo y que representan pérdidas para sus agricultores. Varias cuerdas de terreno entre los municipios de Canóbanas, Río Grande y Loíza se utilizan para el desarrollo de agroempresas en la industria de la ganadería. Un grupo de agricultores presentó su preocupación sobre lo que ocurre en estos terrenos llanos, cercanos a la costa, a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. El presidente de la Comisión de Agricultura, César Hernández, reconoció el problema. Ahora se busca la solución. Que está inundando todas estas fincas agrícolas. La autoridad de tierra nos ha dicho que tiene una maquinaria dañada en la zona, que las bombas están en este momento fuera de servicio. Le hemos solicitado a la autoridad que para el miércoles de la semana que viene nos dé un plan específico correctivo sobre lo que se va a hacer aquí y la necesidad que tengan extra para nosotros hacer un acuerdo. Los agricultores se concentran en la cría para el ganado de carne, uno de los sectores para la seguridad alimentaria. El representante, Angel Pulerín, reconoció el interés de la Secretaria de Agricultura en este asunto. Yo tuve la oportunidad de reunirme con la secretaria y en eso ella lo que hizo fue que nos pidió, solicitó que a través de la legislatura pudiésemos convocar una comisión y entonces hablé con el presidente de la Comisión de Agricultura y Recursos Natural, al compañero César Hernández y establecimos la fecha para el día de hoy y hay entonces la oportunidad de que los ganaderos pudiesen exponer sus necesidades, los problemas que están confrontando. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!